Mi gente pues bienvenidos a otro video aquí de Cuautla, dice Cuautla te abre sus puertas, bienvenido Miren, allá adelante no se si alcanzan a ver, ahí va la moto, la aventurera negra que yo trae antes Ahí va el compo Moisés Pérez, no se donde lleve su destino, ok, entraremos por aquí, no, por la otra Creo que se llama avenida de los, de los hijos ausentes, algo así Ahí va el compo muy bien enfierrado, él le anda sacando jugo a esa moto Y solo No, pero él va solito gorda No, si sirve la moto, si sirve, pero ya para dos personas en autopista en la subida se sentaba Pero bueno, el compo muy va disfrutando la moto, ya va bien enfierrada Quien sabe si irá a Talpa, pero ya es tarde, no Pero pues para el sol muy rápido Si, el otro día nos vinieron a comer a Volcán Bueno mi gente, pues miren, aquí es Cuautla A ver aquí le traemos un recuerdo aquí de Cuautla, miren Ahí está la letra, miren Dice Cuautla, a ver gorda baja tu vidrio para grabarles chido Cuautla Ahí están sus letras Tapan las lanzas Acá está una plaza de toros, no sé si será la de aquí Si, Edad Oscar, esa debe ser ¿Esa plaza de toros es la de aquí de Cuautla o será privada? No, se supone que No, es la de aquí Ahí está Bien, Socharro Vicente Fernández A ver si tenemos algún seguidor de Cuautla Déjenos un comentario ¿Qué le pareció que hayamos venido a grabar su tierra? Su pueblo Miren nomás Estos son pueblos que casi la mayoría no los conocemos Porque igual nomás vamos de pasada cuando vamos a Talpa Ok, aquí Miren ¿Cómo se llama aquí? ¿El qué? Sí, pues Ya sé que es Cuautla Pero dice En honor a los hijos ausentes En honor a los hijos ausentes Pues ya andamos en cuenta aquí en Cuautla Uy, miren aquí también hay muchas casas con iglesias arriba como púpulas Miren Este Aquí hay mucha Aquí sí hay casas bonitas, miren Esa casa que está ahí yo la vendí porque no me convenció el color Mejor la vendí Seguramente por el color, ¿eh? Cuando sean las fiestas de Cuautla voy a venir a grabar Dicen que está muy Muy bello Se pone Bien chidas Mira esto nos sacó al jardín Aquí también les voy a volar el compadrón Porque como queremos ir visitando más pueblos Si nos ponemos a recorrer todo el pueblo Pues no No vamos a recorrer todo lo que Lo que les quiero mostrar Déjame meto por aquí Le voy a dar primero la vuelta por la iglesia Mira nomás que chulada, ¿eh? ¿Qué más en quién? ¿Qué más en qué día? ¿Qué más en quién? ¿Qué más en quéança? Guautla Que casa están más chidas Miren aquella señora Como está de cinturada Es un vestido ahí nomás colgado A ver por ese se podrá entrar Aquí está pequeño el pueblito Ahorita con el compadrón vamos a ver A ver si está pequeño o está grande Caja popular que estaba en Colón A ver si está pequeño Qué chulada el mundo Qué chulada el mundo A ver déjenme caminar un poquito aquí Para mostrarles aquí La plaza jardín La plaza o el jardín municipal Como lo conozcan Miren a este kiosco le pintaron Están unos billetes de siena ahí arriba Aquí creo que hay muchos O habíamos muchos que no conocieron Este pueblo Solamente la pura calle La carretera cuando vamos Rumo hacia Talpa Y pues esa fue la idea De venir a grabarles Para que conozcan Para que sepan cómo está aquí Ahorita les voy a soltar al compadrón Y ahí vamos a ver Qué tan grande está el Pueblo Si está grande o está pequeño Porque no lo vamos a poder recorrer Porque no lo vamos a poder recorrer todo Pero además que sí está Está pequeño Está bonito Está pequeño Pero está todo bien colorido Dejen suelto el compadrón ahorita Para mostrarles Desde el viento Yo soy de Pautla Pautla señores Un pueblo privilegiado Yo soy de Pautla señores Un pueblo privilegiado Con tanta mujer hermosa Nunca nadie se ha quejado Con tanta mujer hermosa Nunca nadie se ha quejado Yo soy de Pautla señores Este es mi Pautla Jalisco Pueblo hermoso de verdad Este es mi Pautla Jalisco Pueblo hermoso de verdad Sus hombres son muy cabales Y les brindan su amistad Sus hombres son muy cabales Y les brindan su amistad Yo soy de Pautla señores ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! ¡Oh, ya! ¡Ay, cuanta muchacha! Muchachas guapas, muy buenas para bailar, hay cuantas muchachas guapas, muy buenas para bailar Hay que darle gusto al gusto, la vida se va a acabar, hay que darle gusto al gusto, la vida se va a acabar Yo soy de Cuautla señores Si tú quieres disfrutar con amigos de verdad, si usted quiere disfrutar con amigos de verdad Venga mi pueblo querido, aquí los voy a esperar, venga mi pueblo querido, aquí los voy a esperar Yo soy de Cuautla señores Si, debe estar adornado Yo lo amo Vamos a recorrer aquí las calles, miren todavía están con sus, ¿cómo se llama eso Monce? Lo que está atravesado Yo he oído que le dicen tirados En mi rancho se llaman, en mi rancho se llaman corredizos Está pequeño el pueblo, pero está bonito Está pequeño pero bien pobre ¿Eh? Está pequeño pero bien pobre Ah, que pobre va a estar Es que sonó un pelujo No es que ayer que veníamos del aguacate, zombie venía cantando Me cantó, me cantó la de ping pong ¿No te vas a cantar la de la culebra? No Le enseñé a cantar la de la rata vieja ¿Te sabes? Sí A ver cántala Bueno, ya es que me voy a dar vuelta Pura madera Cántala más reciente, zombie Es que te canto la de la culebra A ver Sopi, canta la canción de la culebra pero échale infundia échale infundia ay la culeba ay la culeba no me quiso captar ninguna miren aquí en la casa de las ranas ahí está la casa de las ranas le vamos a dar a la izquierda le vamos a mandar un saludo al compas de la casa de las ranas no lo conocemos pero ay mira esa casita que se ve bonita está bien chida pero bueno igual un saludo para el compas de las ranas una casa ya tenía tres ranas se ven chidas ahí yo a mi casa le voy a poner unas iguanas enfrente calle morelos miren a ver si alguien pues ya pongo un comentario si vive alguien o no vive no ay esta es por la misma que llegamos monchis monchis donde andas tienes monchis es un amigo que iba a comer en la universidad oh si desde aquí con muchas ricas yo allá en Santana Matlán tenía un amigo que se llama Ramón y de cariño le decías monqui estaba buenito y si sabes que es monqui chango chango pero si estaba güero no pues esta muy bonito aquí esta muy bonito todo esto yo en mi casa he tenido ganas Oscar de de adornar la calle lo que me pertenece a mi así como pusieron aquí pero de focos de colores puros focos así de colores nomás que hay un detalle batallo para apagar la luz que se gasta en la casa ahora poniendo esos focos lo puedes poner de las tiras de las que casi no consumen el luz si ah si es cierto de led hay unas que parecen un poco así normales pero son de led fíjate que a nosotros nos llega el recibo de la luz de mil pesos llegamos que a una casa ¿eh? llegamos que a una casa de nuestros barcos a pocos si de cuanto les llega ahí de tres de cuatro ay cabrón ah pero es que ustedes están más grandes nosotros somos de familia chaparra bueno mi gente pues así les quedó el video de aquí de de el video de donde dije el video de Cuautla aquí se terminó el video bueno no se ha terminado aquí si voy a llegar hasta el caballo y lo finalizo en el caballo Sobi ¿te sabe la canción del caballito blanco? ahorita le tenemos que empezar a cantar todos enfrente de Ezequiel Peña porque vayan ensayándola dice así caballito blanco sácame de aquí llévame a mi rancho donde yo nací tengo 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 tú no tienes nada tengo tres ovejas en una manada espero que tengan puesta atención porque ahorita enfrente del caballo vamos a soltar esa oís entonces hay una calle que sale aquí no en esa casa hay piedra lo que quiere decir que no vive nadie ahí está la hicieron la abandonaron se fueron para el norte y ya cuando llega uno huele a puras ratas de verdad se huele feo a una casa que nunca la abren miren mi gente llegamos con que quiere decir la E y la P Ezequiel Peña Ezequiel Peña a ver ahí está el compa Cheque Peña mírenlo ahí está una vez lo fui a mirar a donde lo miramos en Good Lake en California en Good Lake California dice Ayuntamiento Constitucional de Cuautla Jalisco 2015 2018 obra construcción de empedrado ahogado en cemento la avenida Ezequiel Peña siendo presidente municipal el ingeniero Oscar Radillo ay cabrón Oscar fuiste presidente aquí Guijarro Espinosa ah cabrón pues cuántos apellidos tiene Oscar Osvaldo Guijarro Espinosa y con la presencia del ser Ezequiel Peña el nuevo Charro de México se devela esta placa alucinógena ah no alusiva a dicha obra Cuautla 2000 en el 2015 no Ezequiel Peña les ayudó a hacer esto haciendo honor a él y después que arruendero es uno por eso hacen los chismes gracias por su visita avenida Ezequiel Peña Cheque Peña feliz viaje pajaretes de Chivo y de Chiva bueno mi gente si les quedó este video de aquí de de donde de Cuautla de Cuautla vamos a que pueblo sigue aquí volcanes bueno pues vámonos mi gente Fierro Fly ahorita que traemos gasolina y y y y y y Gracias.